Bienvenidos todos y bienvenidos a una nueva edición de los directos de Instagram de España Confidencial. Soy Hugo Estornayolo Silva, soy el corresponsal de España Confidencial para Hispanoamérica y el día de hoy vamos a estar con Gustavo Pareja, que es un abogado y analista geopolítico ecuatoriano, estudiado en Estados Unidos, discípulo de algunos de los pensadores de la Escuela de Oviedo, particularmente de García Trevijano y pues seguidor del materialismo filosófico, además de otras tantas doctrinas políticas y geopolíticas muy interesantes que van a ser las que guíen un poco la conversación de hoy. Bienvenido Gustavo, si quieres tú da una pequeña intro de quién eres, qué es lo que haces y luego vamos con el tema. Sí, bueno, yo soy abogado, trabajo en un despacho de abogados y me dedico al litigio, tanto en área civil como en constitucional y en penal económico y también presto asesoría corporativa en materia civil y mercantil y tributaria y también a todo tipo de personas naturales que se dediquen a actividades mercantiles y también a empresas que se dedican al sector inmobiliario, ¿no? También tengo un negocio aparte de promotor inmobiliaria y construcción. Así que tengo, digamos, un campo variado de actividad, siempre vinculado con el derecho, ¿no? Y con el despacho al cual pertenezco. Perfecto. Ahora, un poco sobre tu formación, ¿cómo llegaste tú a conocer tanto de temas copolíticos y justamente de la situación política interna y externa de nuestra región y de nuestra civilización, en realidad? Porque los hispanos somos una civilización. Sí, bueno, dentro de la, digamos, de la civilización cristiana del oeste, porque hay también la cristiana oriental, dentro de la civilización cristiana del oeste, podríamos dividirlos en subtipos de civilización. La hispana sería una, ¿no? La hispana mediterránea. O si queremos ser un poco más amplios, la católica mediterránea, que incluiría Francia, Francia, Italia. Obviamente la hispánica incluye Portugal porque Portugal está en Hispania, lo que los romanos llamaban Hispania, ¿no? También se conoce como la península ibérica. Entonces, no quedarían excluidos los lusos, desde aquí tampoco los brasileros, es evidente, ¿no? Mi interés en la geopolítica llegó porque cuando yo estaba haciendo mi maestría en los Estados Unidos, noté que muchas cuestiones de la aplicación del derecho, especialmente del derecho internacional, dependía de la soberanía de los estados. Al poder darme cuenta de que había este vacío que no siempre se explicaba en derecho internacional sobre la soberanía de los estados y cómo los estados impiden o no que un derecho internacional, en un sentido laxo, referíme al derecho internacional, porque hay que ser críticos también con qué es el derecho internacional, podrían impedir que el derecho internacional pueda aplicarse, desarrollarse, etcétera. Entendí que era la teoría política, la ciencia política y la filosofía la que iba a determinar qué es el estado, que es la soberanía en un estado, y la ciencia política es la ciencia que se encarga del estudio de la lucha del poder, tanto dentro de las entidades estatales o dentro de las entidades políticas y entre entidades políticas, lo que se llamaría lucha por hegemonía o dinámica de potencias, combatiendo entre ellas para conseguir hegemonía en algún sector geográfico del mapa mundi, que sería la cartografía en donde operan los estados. Ahí comencé a realizar estudios de científicos políticos, digamos de los de primer orden, que son de los más conocidos, especialmente el mundo del Conglosajón. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos, al ser actualmente el estado más potente que existe y el que ha impuesto un orden internacional, aquel en donde en su academia se ha desarrollado más el estudio de las relaciones y la coordinación entre estados, estados tributarios de un estado más fuerte, evidentemente, que en este caso sería los Estados Unidos. Sucedió lo mismo hasta el año 1991, cuando existía la Unión Soviética, que otros estados eran tributarios de la Unión Soviética porque estaban dentro de su espera de seguridad y de influencia. Al caer la Unión Soviética, Estados Unidos queda como única potencia aparentemente global, hasta, digamos, el advenimiento de la primera década del siglo XXI, en el cual el sistema dejó de ser unipolar y se vuelve multipolar. Entonces, todo este tipo de cosas que me di cuenta que generaban todo tipo de barreras para poder entender el derecho internacional, las transacciones internacionales, el comercio internacional, se basaba, el vacío se basaba en que los estados compiten por el poder y son los que van a regular las interacciones entre los estados y entre los ciudadanos de diferentes estados. Entonces, no todo se podía explicar desde la economía y no todo se podía explicar desde el derecho, sino que tenía que explicarse desde la dinámica del poder que le estudia a la ciencia política. Y ahí entras a la geopolítica, que es la geografía aplicada a la ciencia política. Perfecto. Justo ya, yendo al tema, comenzaste indicando algo. Los Estados Unidos actualmente son la potencia preponderante en el mundo y en su academia se ha desarrollado mucho el tema de cooperación entre la potencia principal, o sea, los Estados Unidos y sus estados tributarios. Y pues nosotros nos fijamos al menos en la región hispanoamericana, que existen órganos como la OEA y sobre todo también órganos regionales más pequeños, el MERCOSUR, la comunidad andina y demás, pero me voy a concentrar en la OEA, y que demuestran esa relación de subordinación de los estados, al menos del continente frente a Estados Unidos. Y aquí yo te pregunto, ¿cómo tú ves eso? O sea, ¿cuál es la situación que tú consideras frente al mundo hispano-católico con los Estados Unidos, considerando que hay una organización internacional, ¿qué hace que tengan este encuentro? A ver, los Estados Unidos lo que intentó hacer, esta fue la estrategia de Estados Unidos después de Brenton Woods para poder enfrentar a la Unión Soviética. Era básicamente tener a la mayor cantidad de países dentro de su bando para combatir a la Unión Soviética, y para convencerlos, Estados Unidos tuvo que recurrir a un soborno. El soborno era que Estados Unidos brindaría todo tipo de seguridad y libre acceso a las rutas aéreas y marítimas que no estén en el control de la Unión Soviética y de sus estados aliados, o que estén bajo su escudo de seguridad. Y a cambio de eso, Estados Unidos les permitiría que todos estos países exporten sus productos y Estados Unidos se convertiría en uno de los principales importadores de productos de todos estos países que Estados Unidos integraba a su red comercial. Desde el punto de vista de la balanza comercial, no era rentable para los Estados Unidos esto de aquí porque suponía que Estados Unidos iba a importar mucho más productos de los que exportan, sin duda alguna. Sin embargo, le permitía a los Estados Unidos tener un control total sobre los mares y sobre los aires y un control sobre la dependencia económica de todos los países que estaban dentro del sistema de intercambio que los americanos estaban asegurando. Por lo tanto, si lo vemos desde un punto de vista militar o imperial, Estados Unidos incluía dentro de su gasto militar todo el subsidio al comercio internacional para poder restarle socios a la URSS y a los que sean aliados de la URSS en ese momento para debilitarlos y eventualmente tumbarlos, que fue precisamente lo que se dio. Ahora, ese modelo, una vez que cae la Unión Soviética, deja de tener los mismos resultados y los mismos frutos porque al cambiarse el escenario, el problema de la balanza comercial ya se convertía en algo nocivo para los Estados Unidos porque trajo consigo desindustrialización en los Estados Unidos y pérdida de innovación en ciertos sectores, especialmente de la industria pesada y de producción de equipos y de bienes de capital porque se produjo el fenómeno llamado outsourcing, que es la exportación o el envío al exterior de ciertos segmentos de la producción de equipos y de bienes de capital, ¿no? Porque se había vuelto más barato hacerlo en otros países que la calidad de la mano de obra de nivel bajo y medio era buena y era mucho más barato. Entonces, por perseguir ganancias, reduciendo costos, no porque se mejorara la calidad de los equipos que se estaban produciendo, vieron más rentable esta estrategia, pero esta estrategia, repito, que viene derivada de esta gran estrategia de los Estados Unidos de tener este sistema sobornado de intercambio internacional propuesto por ellos y vigilado por ellos, se terminó volviendo en contra de la misma economía de los Estados Unidos. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, bueno, lo que me estaba diciendo es que la Unión Soviética tiene que cambiarse la estrategia porque ya no era económicamente rentable para los Estados Unidos. Uno de los presidentes que quiso hacer esto de aquí era George Herbert Walker Bush, el padre de George W. Bush, y con él, Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos es un pueblo pintoresco en sus elecciones políticas y, por supuesto, el único presidente hasta el momento que había propuesto una alternativa a la estrategia de la Guerra Fría, que era Bush padre, fue votado fuera de la Casa Blanca y se eligió en su lugar a Bill Clinton, ¿no? Que Bill Clinton, lo que decía, no, 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 al revés, continuemos con una total globalización y que Estados Unidos siga subsidiando todo el sistema internacional de intercambios, vigilando tanto los mares, vigilando los cielos y al mismo tiempo financiando, pues tenía que financiarse todas las plataformas internacionales de transferencias monetarias con créditos, que provenían prácticamente de la Reserva Federal, ¿no? Con, digamos, el detrimento a la producción industrial de los Estados Unidos, como hemos visto hasta ahora. Comienza esto de que cambiar con Trump, porque Trump se da cuenta, o sea, no es que Trump se da cuenta, sino que los asesores y había lobbies en Estados Unidos y tanques de pensamiento que ya lo venían explicando, de que, bueno, era necesario la estrategia de Nixon de contribuir con China, colaborar con China, ser potente a China, porque tenía un sisma con la Unión Soviética. Pero una vez terminado eso, seguir fortaleciendo a China, lo único que hacía es que China se convierte en un competidor directo de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos necesitaba recuperar la productividad industrial, ¿no? y necesitaba también recuperar el control de gran parte de los bienes de equipo y de capital. No solamente los bienes de consumo, pero lo más importante eran los bienes de equipo y de capital que se estaban produciendo en China, que es el competidor directo. Es notorio que, a raíz del gobierno de Donald Trump, que se puso esta estrategia del pivote a Asia, aunque ya hubieron ciertos movimientos ligeros en el gobierno de Obama, pero fue frontalmente ya en el gobierno de Trump, incluso con nuevos financiamientos para fuerzas armadas, etcétera, y nuevas negociaciones de tarifas con China, ha seguido una dinámica de enfrentamiento a China que lo vemos todavía en el gobierno de Biden. De hecho, la política exterior de Estados Unidos, al menos en sus objetivos estratégicos, entre Donald Trump y Joe Biden. La eficacia de los medios para cumplir esos objetivos es otra discusión. Se podría decir que la administración anterior había sido la administración actual. No lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué? No lo es por el ejemplo que tenemos en Afganistán. Que haría pensar que la caída de Saigón fue un éxito rotundo de una operación militar de extracción, mientras que fue una total catástrofe, ¿no? Con pérdida de vía humana, etcétera. Entonces, bueno, Estados Unidos tiene que lanzarse este pivote a Asia para poder contrarrestar el poderío de este nuevo competidor, pero al mismo tiempo necesita recuperar gran parte de la producción industrial y de innovación que habían perdido precisamente por el outsourcing al que habían incurrido. Ahora, tú querías que te explique algo de la relación de todo este sistema de poder de Estados Unidos con los países hispanohamericanos. Los países hispanohamericanos forman parte, o están dentro del escudo de protección de los Estados Unidos y son socios comerciales directos de los Estados Unidos. Estados Unidos sería el principal comprador de la mayoría de los países de lo que se llama Latinoamérica, que no es un término lo suficientemente apropiado, pero lo vamos a utilizar por la costumbre, ¿no?, que se le ha dado para poder identificar todo lo que vendría a hacerse en parte de Norteamérica, Centroamérica y Subamérica. De alguna u otra manera, Estados Unidos, aunque importe más de lo que exporte a nuestros países, a los países latinoamericanos, le conviene porque sabe que las divisas que Estados Unidos envía producto de las importaciones a los países subamericanos de una u otra manera estabilizan a los países subamericanos, los mantiene con un nivel relativo de riqueza. Evidentemente podríamos ser más ricos, pero bueno, esa es la situación que tenemos y permitiría o ayudaría a que nuestros países no graviten hacia otras potencias que pudieran tratarnos mejor, como podrían ser Rusia o lo podría ser la República Popular de China, que es realmente lo que ha pretendido China hacer en África y en Iberoamérica, que es intentar que gravitemos hacia su esfera de influencia, primero por las relaciones económicas, ¿no?, porque China todavía no tiene el poderío para hacer efectivo su poder duro o el poder militar, porque no tiene una fuerza aérea y no tiene una armada de guerra lo suficientemente potente para poder controlar las líneas de comunicación aéreas y marítimas con los territorios de ultramar, en los que tienen interés, que serían África y América, ¿no? Eso sí, esas líneas de comunicación están controladas por los Estados Unidos. Estados Unidos, precisamente para poder facilitar las relaciones con estos países de Latinoamérica, estimuló este tipo de organizaciones multistatales, como hemos tenido acá la CAN, como hemos tenido el MERCOSUR, etcétera, las estimuló precisamente para racionalizar los procesos de transferencias internacionales con Estados Unidos y los demás aliados de los llamados Estados aliados, que realmente son Estados tributarios o Estados vasallos de los Estados Unidos, que es los atlantistas, los de la OTAN, que de una u otra manera Estados Unidos también los tiene que mantener ricos o con relativo poderío económico, precisamente para que no graviten hacia otras potencias o no busquen entre ellos llegar a la hegemonía, por ejemplo, que Alemania o Francia no pretenda llegar a la hegemonía, entonces Estados Unidos los mantiene con una dependencia económica y los sigue sobornando, ¿no? Entonces, hay que entender esto de aquí, no solo desde el punto de vista del beneficio económico, sino que el interés de la seguridad es la idea principal bajo la cual las relaciones internacionales se manejan. Y todo lo demás viene en segundo grado, pero lo primero es la seguridad. Y Estados Unidos lo ha hecho a través de el control de las rutas de intercambio y de comunicación, permitiendo el comercio entre los demás para así evitar que hayan guerras imperiales por las líneas de comunicación aéreas y marítimas. Ya, o sea, pero aquí tenemos otra cuestión. Todos los países hispanos, o al menos hispanoamericanos, en virtud de que la influencia de la civilización hispánica, o en Ibero-Católica, está en un solo continente, es básicamente una civilización continental, que está en América, todos estos países no tienen su propia potencia imperial. No tenemos a quien ver justamente dentro de nuestra propia influencia cultural para que ejerza esa presión internacional por nosotros, sino que estamos directamente asociados, en este caso Estados Unidos, y si no fuera Estados Unidos, pues probablemente sería China. Y aquí va la cuestión, ¿cómo llegamos a este punto y cómo puede cambiar esto? A ver, llegamos a este punto por la debilidad de nuestros estados. Tenemos nosotros intentos, ¿no?, en la historia del siglo XX de Latinoamérica, en el cual pretendimos hacer política exterior independiente. Lo tuvimos con Perón, también se estuvo con Fiel Castro, pero Cuba no era suficientemente potente y tenía que aliarse con la Unión Soviética, y en cierta medida también lo intentó hacer Brasil. Pero era muy difícil, era muy difícil hacerlo. En primer lugar, si el orden político interno era muy volátil en estos países, que lo es, lo es sin duda. Y segundo, cuando la dependencia del comercio exterior, que en gran medida es controlado por los Estados Unidos, seguía siendo trascendental para los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque el mercado interno entre los países latinoamericanos no era lo suficientemente grande para que seamos no dependientes, seamos no dependientes de las relaciones comerciales de ultramar con África, Asia, y en Europa y Estados Unidos. Caso contrario a lo que sucede en Estados Unidos. Estados Unidos basa prácticamente el 90% de su economía en el mercado interno y solamente el 10% de su economía está vinculada con el exterior. De lo cual, el 60% de ese 10% es con los países de NAFTA, que son prácticamente de México y Canadá. Entonces, los países sobre los cuales Estados Unidos tiene límites territoriales y tiene de manera indirecta un control significativo, no son ningún tipo de amenaza. Nosotros no, nuestros países latinoamericanos han sido muy dependientes de las relaciones comerciales con Europa y los Estados Unidos y hoy con China y eso nos hace dependientes del escudo de seguridad que protege las líneas de suministro aéreas y marítimas que Estados Unidos vigila. Entonces, al no tener nosotros estados lo suficientemente potentes con un alto grado de desarrollo industrial y no integrados económicamente para los intercambios internos, es mucho más difícil unirnos y es mucho más difícil ser independientes. Como ya lo dije, lo intentaron algunos gobernantes, pero se hizo todo lo posible para desestabilizarlos. Lo tuvimos en Brasil a Getulio Vargas, lo tuvimos en Argentina a Perón, con Pérez Jiménez también en Venezuela, pero eventualmente cuando quisieron perseguir ellos políticas independientes de una u otra manera a los Estados Unidos con las élites de los propios países y con movimientos políticos dentro de los propios países hicieron todo lo posible para sacar a estos hombres del poder. Esto es una realidad, esto aquí es empírico, esto aquí se puede demostrar, están los documentos, cada vez que los países latinoamericanos han intentado tener una política exterior independiente que es la única verdadera política que existe porque la política es las relaciones de poder y la política tiene mera administración pequeñísima de recursos cuando la verdadera política es la exterior, el enfrentamiento entre los Estados y precisamente la regulación de la guerra. Entonces se hizo todo lo posible por parte de Estados Unidos para evitar políticas exteriores independientes, peor aún dentro del contexto de la guerra fría porque no querían que para poder lograr los países latinoamericanos políticas exteriores independientes se apoyen en la URSS que era el competidor directo de los Estados Unidos. Hoy sucedería algo similar con China, que Estados Unidos quiere evitar a toda costa que nuestros países salían con China porque podrían verlo a China como un aliado al menos temporal que permita a los países latinoamericanos buscar una política exterior independiente. Hay una idea dentro de los pensadores de la Escuela de Oviedo no sé si es que es del propio Gustavo Bueno o si es que es alguno de los otros pensadores como García Trejano y demás que menciona esto de una... Trevijano no es de Oviedo, Trevijano también es... ¿No es de Oviedo? No, 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 no. La Escuela de Oviedo se llama Escuela de Oviedo porque Gustavo Bueno era profesor y licenciado de filosofía en la Universidad de Oviedo y se formó unos seminarios de estudios entre él, otros filósofos y discípulos de él desde los años 60 y ya volviéndose sumamente famosos ya en la década de los 80 y tienen una doctrina que se deriva en parte del marxismo del aristotelismo y del materialismo de Spinoza se los ha llamado neoescolásticos pero bueno es un sistema en cambio Antonio García Trevijano es un abogado español también es materialista si nos basamos en algún tipo de coordenadas filosóficas aunque él nunca desarrolló un sistema filosófico porque no era un filósofo él era abogado y él era un científico político y él desarrolló un sistema o un procedimiento para circulación de las élites que le llama República Constitucional del cual podremos discutir en algún otro momento ahora lo del tema del pensamiento de la escuela de Oviedo Trevijano es un realista político el ser un realista político bebe muchísimo de Pareto y a su vez bebe de Maquiavelo por lo tanto para él las relaciones entre estados se basan en la fuerza y la fuerza militar y para la escuela de Oviedo las relaciones entre estados tienen un grado por encima del de los estados que son los imperios porque un imperio logra controlar de manera diapolítica a otros estados para coordinarlos como vasallos y enfrentarse a otro imperio que a su vez tiene otros estados tributarios debajo en su escudo de seguridad entonces realmente aquí la discusión entre los digamos en la visión de la política exterior de la escuela de Oviedo y del trevijanismo está solamente en los grados pero no en materialmente como sean las relaciones que es en base a la fuerza ya gracias por la por la aclaración yo yo siempre justamente le he puesto a trejano dentro de de los sovietistas pero regresando al tema en la escuela de Oviedo y que estoy bastante seguro que esto lo desarrolla Gustavo Bueno está esta idea de un confederalismo hispánico sí y sería para compensar un poco el exceso de la influencia del mundo de los ajón en las relaciones internacionales en la seguridad en la economía del mundo hispano sobre todo considerando que a pesar de ser civilización occidental hay diferencias fuertes en la forma en la que se consigue el mundo entre los hispanos y los anglos claro pero eso se lleva a la religión en gran medida los anglos tienen al individualismo porque ellos tienen el protestantismo y el el que fue dominante en los anglos fue tanto el pietismo el pietismo luterano y el calvinismo y sabemos perfectamente por enseñanzas de Calvino que una de las señales de que uno estaba predestinado para la salvación era la riqueza económica de ahí se dirija el famoso estudio bueno el ensayo de Max Weber sobre la ética protestante y el capitalismo ¿no? que para los interesados valdría la pena porque esto permitiría entender por qué los imperios anglosojones tanto el británico y su imperio sucesorio que vendría a ser los Estados Unidos tienen el comportamiento que tienen mientras que los países de una herencia católica tienden a ser menos individualistas más bien se preocupan por el por el el corpus lo que sería el cuerpo colectivo y a los territorios a donde llegan estos principados católicos intentan asimilarlos ¿cómo? a través de la incorporación de estas entidades políticas conquistadas militarmente dentro del ethos el sistema político y el sistema religioso de la metrópolis imperial ¿no? entonces por eso vemos la diferencia de que cuando los británicos llegan a América ellos combaten contra los indios y no intentan asimilarlos porque no consideran que eso era una estrategia viable ni siquiera les interesaba y solamente querían sacar los recursos del territorio mientras que los españoles y también los portugueses pero primordialmente los españoles cuando llegan a América lo que intentan hacer es que los indios se cristianicen y hablen el español y formen ciudades que de hecho las hicieron y también los campos y el desarrollo por lo tanto no era solamente una política colonial extractiva porque gran parte de lo que se producía en América era reinvertido en toda la infraestructura de América de hecho la taja de león de la producción económica se quedaba en América ya a partir de finales del siglo XVII precisamente porque tenían que construirse líneas de intercambio de suministro fortificaciones para protegerse de los imperios contendientes que acechaban al imperio español que eran Francia Holanda con sus ambiciones imperiales y el imperio británico por supuesto entonces había una cuestión que tenemos que ir que porque estábamos desunidos en los países latinoamericanos precisamente porque como nuestra unión dependía de un imperio y el imperio fue destruido de raíz totalmente destruido por los franceses y por los ingleses al ser destruido la unidad que teníamos se perdió se perdió por completo y quedamos totalmente fraccionados en repúblicas pequeñas excepto Brasil y Argentina y México que serían los únicos no pequeños pero igual están divididos quedamos fraccionados y eso impide que nuestros recursos y nuestras poblaciones puedan cooperar de una manera más íntima y Estados Unidos primero el imperio británico y posteriormente los Estados Unidos hicieron todo lo posible para mantener siempre esta división tenemos el ejemplo de cómo se hallaron la gana en Colombia también tenemos el ejemplo de cómo lograron que Colombia se divida y aparezca el estado de Panamá precisamente como un estado controlado por los Estados Unidos para la construcción del canal así nos vamos dando cuenta la diferencia entre el mundo anglo y el mundo hispano porque viene de la religión y la religión de alguna u otra manera informa la visión del mundo y cómo se van a estructurar los pensamientos filosóficos que luego se pondrán en el ortograma de los objetivos políticos para el cual se va a desarrollar una estrategia final y una estrategia de medios pues mencionaste el caso de Brasil Brasil justamente como heredero de esa hispanidad lusa es un estado grande geográficamente con una buena capacidad demográfica también en población con recursos naturales suficientes como para poder compensar una industria fuerte y de hecho hasta la disolución de su imperio en muchos sentidos podría haber sido considerado una suerte de potencia mundial ¿por qué Brasil no intenta volver a adoptar esa postura respecto al resto de estados hispanos si es que viene o proviene del mismo sustrato cultural? A ver vamos esto es un análisis interesante porque hay que ver si Brasil por sí solo tiene la potencia para lograrlo o tuviera que unirse con otros de los países de Sudamérica o cooperar estrechamente para alcanzar a tener el poder que pretende en el supuesto consentido de que la población brasileña y sus élites consideran que esa es la mejor estrategia para Brasil no alcanzar poder para ser independientes entonces Brasil tiene ciertos tiene debilidades estructurales las debilidades estructurales es que tienen oligarquías regionales que se disfrazan a través de un sistema federal oligarquías regionales muy potentes tienen una enorme diferenciación de la producción en el territorio tienen unas zonas muy ricas y otras zonas en las cuales prácticamente es inviable todo tipo de actividad económica por ejemplo en la selva prácticamente no se puede hacer nada en Brasil el transporte de la producción agrícola tiene que hacerse en gran medida por vía terrestre en trailers automóviles etcétera lo cual es sumamente caro porque eso involucra también un mayor consumo de hidrocarburos y el desarrollo de toda la infraestructura de carreteras que lo tienen que hacer bordeando la selva ¿no? y eso ya de por sí aumenta los costos de producción en Brasil también la mano de obra no es de alta calidad y es muy cara es muy cara ¿por qué? porque precisamente por ciertas incomodidades geográficas que tiene Brasil la producción es cara ¿no? a pesar de que es un país igual potente es un país con una gran población es un país costero con grandes puertos tiene igual ciertas fallas estructurales además que Brasil no logra en el Estado Federal realmente centralizarse el poder o unificarse el poder Brasil tiene un poder sumamente fraccionado y esto aquí se demuestra en que el Estado Central no logra controlar de manera efectiva todos los territorios Argentina sería otro de los países que podríamos analizar para ver si a lo mejor podrían resultar los argentinos con un futuro más provisorio que el de Brasil para convertirse en potencia o si uniéndose con Brasil Argentina podría paliar las debilidades estructurales que tiene Brasil Brasil por cierto la pirámide demográfica tiene problemas Brasil tiene ya una tasa de fertilidad me parece que está en el 1.8 está por debajo de la tasa de reemplazo mientras que Argentina no Argentina está en el 2.29 es decir Argentina todavía tiene una expositiva para el reemplazo su tasa de fertilidad lo cual al menos le compra más años de juventud ¿por qué? ¿qué es lo que sucede? para que entiendan las personas que nos están viendo ¿por qué la demografía es destino? porque si tú tienes una población de viejos y gente vieja el consumo cae y la producción cae si tienes una población de gente joven el consumo aumenta y la producción también aumenta porque hay más personas demandando entonces también tienes que producir más y hay gente en juventud que también tiene mayor vigor para poder dedicarse a producir esto aquí no se va a cambiar hasta que se introduzca la inteligencia artificial Japón uno en los países que se está preparando para eso porque sufren un invierno demográfico nosotros en Latinoamérica no tenemos eso por lo tanto conservar altas tasas de natalidad o moderadamente altas debe ser un interés estratégico de nuestros estados sin duda alguna Argentina tiene esa ventaja sobre Brasil Argentina tiene otra ventaja sobre Brasil que Argentina es una planicie con una gigantesca cantidad de ríos navegables me parece que Argentina tenía más de 2.900 o 3.000 y pico de kilómetros de navegación de distintos calados pero tienen incluso para 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 buques para buques transoceánicos en sus ríos lo cual es impresionante esto de aquí que es lo que hace que toda la producción agrícola incluso también industrial el transporte de la misma sea mucho más barato por vía fluvial y también al ser el país plano tirar vías perrias o carreteras también es mucho más barato y no tienes que bordear no tiene que haberse curvas no tiene que reventarse montañas etcétera hacerse trabajo de movimiento de tierra sino que es mucho más sencillo hacerlo y todos los costos de transporte serían más baratos por lo tanto los costos de producción también serían mucho más baratos argentina tiene esto de aquí mayor potencial que brasil otro potencial o sea otra fortaleza estructural que tiene argentina también es el suelo esto ya tendríamos que revisar estudios más específicos pero yo si los he revisado el suelo argentino es más propicio para la rotación de cosechas y para el reuso de la tierra mientras que el suelo brasilero se necesita esperar más tiempo para la rotación de cosechas y para el reuso de la tierra para nuevas cosechas entonces Argentina tiene algunas ventajas tiene algunas ventajas lo idóneo sería ya pensándolo como una estrategia como una estrategia regional una mayor integración entre Argentina y Brasil en el cual los países tengan como objetivo una política integrada de defensa y una política integrada de economía es decir una política económica integrada entre los dos países porque entre los dos compensarían falencias que tienen y eso obviamente sí dime eso más o menos era lo que se orientaba el Mercosur en principio al menos de la parte económica no es la cuestión de defensa pero es que esa es la cuestión en la parte económica era para para que simplemente ciertos hombres de negocios en ese momento se beneficien etcétera precisamente para las relaciones comerciales con el mundo atlántico es decir con Europa Occidental y con los Estados Unidos pero pero al no tener digamos el brazo militar o el de defensa quedas totalmente limitado y dependiente de aquellos que sí compaginan a su política económica la política del poder y dice bueno por eso no se pudo llegar se tiene que partir al mismo tiempo de una integración económica y militar si no yo no lo veo que sea viable y no he visto un ejemplo al menos en los últimos 200 o 300 años en el cual primero una integración económica luego permite una integración militar eso no ha pasado tenemos el caso de la Unión Europea en la Unión Europea no hay integración militar y tampoco hay una integración política lo que hay simplemente es un sistema de facilidad de trámites aduaneros para beneficio de Francia y Alemania en detrimento de España de Portugal de Grecia de Italia porque Estados Unidos así lo ha permitido ya que brinda seguridad en el continente europeo evita que hay una nueva guerra de poder en el continente europeo especialmente entre Francia y Alemania y así Estados Unidos no necesitan mandar contingentes militares para apaciguar o ser el gendarme de Europa una vez más y Rusia tampoco tampoco tiene que ser el gendarme de Europa si esta situación de paz se mantiene y de una u otra manera la Rusia actual se aprovecha de la gendarmería que Estados Unidos impone en Europa ya que una relativa una relativa paz en Europa hace que sus socios comerciales que le compran petróleo y gas natural estén con estén con muchos recursos para que sigan importando energía producida en Rusia hay otro tema que tú mencionaste cuando hablabas de las diferencias entre Argentina y Brasil como potencial contendiente a ser el campeón de la integración hispanoamericana y es que Argentina tiene mejores tasas de natalidad pero estamos viendo a nivel continental que con la promoción del progresismo el aborto pues del feminismo lo que se pretende a largo plazo es reducir las tasas de natalidad porque todas son políticas que lo que hacen es evitar que se pueda seguir generando población que las mujeres puedan dar a luz que puedan criar a sus hijos el aborto directamente es política antipoblación el feminismo de manera indirecta de misma forma ¿por qué crees que están haciendo esto en Latinoamérica? ¿por qué no lo hacen en África? ¿por qué no lo hacen en Asia? bueno a ver en África también ya lo están haciendo solo que lo están haciendo muy tarde ¿no? pero podemos podemos ver análisis demográficos en el cual lo que se llama la urbanización el fenómeno sociológico de urbanización ha traído consigo en África y en Asia disminución de las tasas de natalidad igual siguen siendo altas pero eran mucho más altas hace 20 o 30 años y se han ido reduciendo entonces no solamente George Soros o el progresismo ha contribuido a la disminución de las tasas de natalidad sino también el desarrollo tecnológico lo que los marxistas llaman el modo de producción capitalista que realmente lo que es es un fenómeno sociológico mediante el cual ciertos tipos de técnicas de producción en las cuales están integradas las mujeres desestimula la maternidad hace también más caro el nivel de vida cómodo en la ciudad y muchas personas optan por simplemente ser pequeños burgueses con mucha comodidad no teniendo hijos porque tener hijos es un sacrificio especialmente en la ciudad y se hace más caro ahora que haya un interés de ciertas de ciertos grupos de interés élites o que son élites dentro de otros estados aunque todos los estados tienen élites en constante competencia y nunca actúan de manera centralizada hay facciones de élites que combaten entre ellos y las diferentes facciones de élites que si están de acuerdo tampoco es que centralizan sus acuerdos sino que operan de una manera descentralizada aunque si hay sinergia entre lo que porque un grupo de élites que piensan similar al otro grupo de élites comienzan a tener actividades parecidas que sus resultados se coordinan pero no porque tengan una estrategia anterior pero de todas maneras si es notorio que ciertos sectores de estas élites o facciones de estas élites si tienen un interés en la reducción de la natalidad y podríamos especular por cuáles son los motivos uno de esos de ahí podría ser también para evitar el 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 evitar el poder relativo y potencial de países emergentes porque si no tienen grandes poblaciones es más difícil que se vuelvan potencias porque he sabido desde las ciencias políticas que lo que constituyen los recursos del poder potencial son la riqueza y la población y lo que constituyen los factores del 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 poder del poder efectivo o del poder real al momento es la riqueza la población y el hardware militar el hardware militar sobre el tema sobre el tema poblacional hay un tema adicional fíjate que cuando un estado tiene más población obviamente compensando con mayor capacidad de recursos tiene mayor capacidad adquisitiva mayor capacidad de consumo mayor capacidad contributiva mayor capacidad militar porque la población es la que provee de efectivos a las fuerzas armadas y en general eso permite el desarrollo de un estado ya como potencia por eso alguna vez que hablábamos contigo me decías todos los estados no pueden tender a ser microestados sino que tienden al ideal imperial porque todos intentan desarrollar hasta la capacidad poblacional por supuesto bueno ahí viene precisamente el hard and the hinterland claro a lo que tú quieres ir es que la dinámica de expansión es inevitable sí justo justo pero el caso hispanoamericano es complicado porque estamos ya divididos y cualquier geopolítica se hace en función de intereses imperiales externos y muy poco de manera autóctona también tenemos el tema de que la potencia histórica que fue España está a un océano de distancia y totalmente mermada y totalmente integrada en el eje atlantista y dependiente de Alemania y de Francia o sea es evidente que si en algún momento dado los países hispanoamericanos intentaran buscar un estado que fuera el eje de hispanidad o en la teoría de Huntington el core state el estado núcleo no sería España Gustavo Bueno Sánchez el hijo de Gustavo Bueno Martínez consideraba que México sería el eje yo por razones estratégicas creo que México no sería el eje el eje de hispanidad sería entre Brasil y Argentina una unión entre los dos países justo eso iba a preguntarte por el tema de los heartlands porque uno pensaría México México tiene más población México tiene una situación más central frente al resto de los países al menos hispanohablantes no va a hablar también de los los oparlantes pero México no tiene las condiciones para poder desarrollarse a nivel de potencia y vamos a plantear primero que depende directamente de Estados Unidos sí segundo que es un punto de paso correcto hacia los Estados Unidos México funciona como puente más que como un lugar donde la gente realmente se quede y finalmente México no sé si es que tenga las condiciones ni siquiera culturales no sé cómo sean las élites en México para desarrollar desde Centroamérica un proyecto de potencia regional a ver todas las razones que acabas de decir son causas materiales que pondrían a México en una posición muy difícil para pretender una hegemonía en un bloque hispano la industria mexicana es altamente dependiente de los Estados Unidos México se está convirtiendo en el segundo proveedor de productos industrializados desplazando a China para los Estados Unidos especialmente de lo que es el bajo y medio nivel de producción industrial porque al alto nivel los Estados Unidos lo quieren mantener en Estados Unidos y todavía en Europa y en países como Singapur o en Taiwán que están dentro y Japón que están dentro de su escudo pero el México como ya dije va reemplazando a China porque es estrategia de Estados Unidos que México que no es un competidor directo no es un peligro para Estados Unidos se haga más rico se haga más potente colaborando con Estados Unidos abaratando costos de producción para los Estados Unidos y debilitando a China porque le están quitando cuentas de trabajo a China es una competencia totalmente notoria evidente frontal no hay nada que se pueda discutir al respecto ahora México quisiera México por perseguir hegemonía romper esa relación que está trayendo tanto beneficio económico a México y además México que depende de remesas que envía la población mexicana-americana a México sería algo al corto y mediano plazo beneficioso para México no, no lo sería y además que Estados Unidos como ya lo dijiste está al pie de México cualquier intento que México haga por perseguir hegemonía será militarmente aplastado inmediatamente por Estados Unidos tiene la fuerza de ellos tiene el ejército de tierra disponible para invadir México en cuestión de horas y recurrir a otro tipo de armamento también de ser necesario entonces la posición de México tanto por su dependencia industrial económica y por sus fronteras con los Estados Unidos lo deja sumamente vulnerable e incómodo para poder ser el eje de un bloque hispano más bien el territorio que sería idóneo para formar un bloque hispano sería Sudamérica 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 ¿por qué? Sudamérica es un subcontinente fortaleza está rodeado de mares este oeste y sur y tiene un ismo infranquiable en el norte prácticamente es el Dariel lo que hay es una selva que no puede meter ni siquiera una motocicleta peor vas a meter un tanque entonces sería prácticamente una fortaleza inexpugnable con tengo que revisar cuál es la población exacta de Sudamérica pero supera los 300 millones de habitantes supera los 300 millones de habitantes para ver toda la población hispanoparlante del mundo son 400 hispanoparlantes nativos son 480 millones 580 millones en total son hispanoparlantes porque se incluyen 6 millones más que han aprendido a hablar el español etcétera que no son nativos entonces estamos hablando que esos 480 millones fácil entre el 70 al 80% deben estar en Sudamérica ya y además la población lúsa entonces ya solamente por población y por la geografía ya de por sí Sudamérica es sumamente es fácil de defender y es realmente aterrador para una potencia extranjera que pretende ser invasora o sea desde ese punto de vista Sudamérica no sería invadible además que en el caso de ser invadida ya te podrías imaginar la cantidad de guerrillas y sistemas de defensa que se crearían tras las líneas de ocupación eso sería una sangría sería una catástrofe Afganistán multiplicado por 60.000 no simplemente no es viable entonces Sudamérica es el continente además que Sudamérica tiene una altísima producción de energía tanto de petróleo como de gas de hecho las reservas probadas creo que más grandes del mundo son las de Venezuela son las de Venezuela tú tienes Venezuela produce creo que 2.8 millones de barriles de petróleo Ecuador produce unos 600.000 Brasil produce unos 2 millones Colombia creo que produce unos 700.000 entonces nosotros en este subcontinente tenemos el potencial para la independencia o la autosuficiencia energética y eso es que la revolución Shale aún no ha llegado acá y no ha llegado acá porque no tenemos nosotros los fondos de inversión suficientes para financiar este tipo de este tipo de nueva industria energética y porque además a Estados Unidos no le conviene que lo hagamos y no lo van a permitir y manipularán a nuestras élites y a los políticos o sea a la clase política para que precisamente no se persiga ese tipo de revoluciones de revoluciones industriales en el sector energético porque si no competiríamos directamente con ellos aquí aquí dos comentarios primero tú que mencionaste que sería muy difícil que es imposible invadir su América y mencionaste el tema de las guerrillas fíjate que la guerrilla es algo muy muy hispano Carlos Mide cuando desarrolla la teoría del partizano él menciona que se origina esto en las guerras napoleónicas de la invasión napoleónica España entonces es algo que queda en la tradición de los pueblos incluso de un continente a otro eso por un lado por otro está en el código genético hispano resistió a los pasores de la manera más salvaje y brutal porque así fue como lo hicieron las guerrillas las guerrillas españolas en la guerra con Francia fueron realmente brutales tanto que Murat tenía que básicamente le apodaron el carnicero de Madrid justamente por la forma en la que tenía que deshacerse de los de los partizanos españoles por otro lado te iba a mencionar que los carlistas también tienen un poco de guerrilleros justamente con los requetes por otro lado tienes el tema de las élites justamente en Hispanoamérica que son élites en su mayoría por decirte a todos consideremos tu caso eventualmente el mío de nuestros conocidos estudiados en Estados Unidos estudiados en Inglaterra es decir se mantienen en el ideal anglosajón y eso no cambia por eso es que cuando acceden a puestos de poder dentro de sus respectivas repúblicas se alinean con los intereses anglosajones con los intereses norteamericanos claro correcto bueno yo soy vivo ejemplo de eso yo estudié en una universidad elite de los Estados Unidos en la cual se hacía todo lo posible por lavarnos el cerebro a nosotros dentro para hacernos o adecuarnos al etos al etos al etos estadounidense que es realmente un etos británico-atlántico protestante entonces el individualismo el capitalismo pero el final progresista que vendría a ser parafaseando a Lenin de manera burlesca el último estado progresismo el último estado del capitalismo que vendría a ser lo más cringe que podríamos ver pero bueno es es lo que Estados Unidos en su academia intenta hacer si tomamos la teoría de Molbuk de Curtis Jarvin que es un famoso filósofo político de los Estados Unidos considera que la academia es realmente el clero de los Estados Unidos y en ese clero se da una teología política y esa teología política que es el progresismo internacional anglosajón se le implantan a todos los extranjeros que van a estudiar allá para que regresen a sus países con esta nueva teología política y a proteger la religión del imperio americano o a imponerla o si ya te cuesta seguir expandiéndola que es evidente que en nuestros países opera y combate con esa religión en el sentido sociológico o religión civil que nosotros tenemos que es la hispano católica religión civil me refiero no porque vayas a la iglesia religión civil es porque está instituido en el sistema político-jurídico del país las costumbres religiosas como por ejemplo el día domingo no se trabaja y es regulado en la ley que precisamente se deriva de una festividad religiosa los privilegios de ley que tiene la iglesia católica para las procesiones de santos semana santa etcétera entonces todo este tipo de cosas que estamos viendo que se ven amenazadas por el progresismo impulsado por los Estados Unidos pero no solo por Estados Unidos también vemos que Francia y Alemania también hacen de las suyas para poder impulsar el progresismo porque ellos también tienen sus intereses imperiales menos potentes que los de Estados Unidos pero los tienen de alguna u otra manera Francia y Alemania esperan ser independientes de Estados Unidos cuando estén preparados a pesar de que Alemania y otros países Francia no pero Alemania y otros países europeos por cuestiones de complejos pánicos y debilidad social no han podido desarrollar los dientes y los colmillos afilados para poder enfrentarse al anarquía internacional que es un mundo de carnívoros y no herbívoros porque Alemania pretende tener potencia económica sin depender de potencia militar Francia en eso sí lo sabía gracias a De Gaulle y sabía que su potencia económica tenía que estar compaginada a una política imperial militar independiente y por eso su desarrollo de armamento nuclear y de una armada de guerra lo suficientemente potente al menos para controlar sus intereses regionales pero fíjate de todas formas al menos en los Estados Unidos no puedo hablar del caso británico porque es muy distinto en los Estados Unidos si se considera si se mantiene cierta pánico incluso en la academia tal vez no es tan aparente y vamos a plantear el caso concreto que se ha vuelto más liberal en el sentido progresista la academia pero al menos estructuras como el federalismo sus padres fundadores sus pensadores clásicos tenían afinidad por el pensamiento hispano o sea Hamilton Franklin y todos ellos y eso es lo que al menos en las instituciones y entre los pensadores conservadores se mantiene entonces tal vez pueda haber un poco más de afinidad de los grupos y de las élites hispanas que pretenden apelar al ideal imperial con el conservadurismo y con la derecha norteamericana que con el resto de estructuras y de instituciones del sistema de los Estados Unidos a ver es que a lo que tú estás yendo la generación de los padres fundadores de Estados Unidos una generación extraordinaria que hablaba además del inglés hablaban latín y griego un fenómeno que no sé de difícil replicación en historia eran tributarios de la civilización greco-latina y del derecho romano y de la civilización conservada por la iglesia católica y al ser tributarios de esto era inevitable lo que quería explicar que por esa afinidad con el mundo greco-latino también tienen que beber de 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 lo de lo que se produjo en el imperio español porque el imperio español fue una continuidad de la civilización greco-latina que es civilización cristiana-católica podría decirse en un sentido más amplio que el imperio español los principados españoles que luego se unieron y desde el punto de vista material aunque no formal formaron un imperio fueron continuadores del imperio romano de hecho el el ideal imperial no no era diferente del romano porque Roma lo que hacía era replicar en sus provincias la metrópolis y España lo que hizo en sus provincias era también replicar la metrópolis entonces esto le generó admiración a los padres fundadores además de que España o el imperio español contribuyó a la independencia de los Estados Unidos precisamente con tropas al mando de Bernardo de Galvez combatiendo en Florida de hecho fueron victoriosos contra el ejército de Conwallis en Pensacola entonces esa admiración y beber de esa tradición se mantuvo al comienzo pero luego eso tuvo que ir cambiando por razones que son obvias porque había un enfrentamiento pues con los países hispanoamericanos que Estados Unidos quería estamos con ya 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 se me está desconectando bueno entonces a lo que iba que tuvo que esa admiración que se tenía en la élite etcétera tuvo que ir cambiando por razones de Realpolitik Porque al tener que enfrentarse en dialéctica con los países hispanoamericanos, con las repúblicas hispanoamericanas herederas del Imperio Español o sucesorias del Imperio Español, no podían ellos tener admiración frente a los que veían como enemigos. Si México tuvo que ser invadido, ¿cómo puedes tú admirar a tus enemigos? Y Estados Unidos, y especialmente los anglosajones, han sido especialistas en caricaturizar y disminuir desde el punto de vista moral y científico o filosófico a los que ellos han percibido como enemigos. Entonces ver todo como inferior, menos desarrollado, primitivo, salvaje, etcétera, y es lo que han intentado hacer. Entonces por eso nos ven a menos, nos ven como inferiores, y efectivamente desde el punto de vista técnico-científico sí somos inferiores, pero eso es algo que podría cambiar. Pero sí se ha instruido a las élites desde el siglo XIX en los Estados Unidos para ver a los hispanos como inferiores porque la razón es la Realpolitik los obligó a tener que utilizar esta cuestión psicológica, no esta gasolina psicológica, para hacer más fácil el enfrentamiento contra estos países a los cuales había que controlar. De manera indirecta o directa. A ver, pero vamos a hablar de aspectos materiales. ¿Qué es lo que te demuestra que alguien está más avanzado que otro? El avance... ¿Mayor capacidad adquisitiva? No, no. Es el control de la naturaleza. O sea, ¿qué es lo que diferencia a la especie humana del resto de animales? Por ejemplo... Ah, justamente. El control de los recursos de la naturaleza. El control de la naturaleza. Y no porque los perros no controlen también cosas de la naturaleza, o los chimpancés no los controlan. De hecho, incluso los chimpancés crean hasta herramientas primitivas, pero lo hacen para de una u otra manera controlar la naturaleza. La especie humana lo hace de una manera más eficaz, ¿no? Entonces, esto permite desarrollar técnicas más potentes y lo que llamábamos la... lo que Marius Harris llamaba la cultura material, ¿no? Que precisamente el desarrollo de técnicas de la especie humana es más potente. Y de ahí, después de ese desarrollo de técnicas, que la técnica vendría a ser un saber del primer grado, viene otro desarrollo que vendría el científico y finalmente el filosófico que desbordaría, ¿no? O sea, el filosófico viene a cubrir las brechas o a intentar responder las brechas desbordadas de los saberes de primer grado que vendrían a ser las técnicas y las ciencias. Las técnicas y las ciencias del mundo anglosajón han sido más potentes en los últimos 200 años que las del mundo hispano. Esa es una realidad y eso se debe, entre varios factores, pero yo diría que es determinante, a la debilidad de los estados hispanos. Porque si se tiene un estado débil, al tenerse un estado débil, no hay el ambiente propicio para el, entre comillas, tranquilo desarrollo de las técnicas y las ciencias. Y además, dependen del financiamiento del estado en gran medida. En Estados Unidos me parece que el 3% o el 3.2% del PIB es invertido en el sistema universitario. Pero aquí hay otra cuestión. O sea, tú hablas de estados, estados débiles, estados de... No, yo lo digo, la técnica y la ciencia. O sea, es la técnica y la ciencia que determina la fortaleza o la debilidad. Pero de todas formas, tú tienes el tema de estabilidad. En las repúblicas hispanoamericanas no ha habido estabilidad continua en estos últimos 200 años desde la independencia. Y es mucho más fácil que una persona se dedique a guerrear contra el gobierno de turno o se dedique a guerrear contra sus vecinos del norte o del sur que a desarrollar ciencias o a desarrollar artes o a desarrollar filosofía. En Estados Unidos eso no ocurrió. Al menos, mientras en una parte conquistaban hacia el oeste, en otra ahí estaban desarrollando civilización. Y cuando ya tuvieron todo el territorio conquistado, de océano a océano, pudieron desarrollar en absolutamente todo el territorio. No tenían que enfrentarse enemigos en el norte o el sur. Los canadienses, después de la guerra de 1812, no fueron hostiles. Y los mexicanos, después de la conquista continua de sus territorios que fueron perdiendo, tampoco fueron hostiles porque les eran subordinados y subyugados totalmente. Entonces, es una diferencia notable de condiciones políticas de exteriores que implica justamente la ventaja de los anglosajones frente a los hispanos. Bueno, pero no se puede perder de vista, obviamente, los factores sociológicos, pero también otros factores políticos, estrictamente políticos, que vendría a ser el régimen de poder o el sistema de poder. El régimen o el sistema de poder que hemos tenido de repúblicas, especialmente de repúblicas de oligarquías y de repúblicas de partidos, que es la que tenemos ahora en los estados de partidos, contribuyen a ahondar las debilidades sociológicas que tenemos o contribuyen a paliar o incluso reducir esas debilidades sociológicas que tenemos. Yo sostengo que entre nuestras debilidades sociológicas es la tendencia de los países hispanos a formar oligarquías regionales y los estados de partidos fortalecen las oligarquías regionales. Y las presuntas democracias o repúblicas de masas que se han hecho, también en el cual no hay un sistema, por ejemplo, no hay un sistema electoral por distribución de territorio, que sea por distritos o binominales con separación de poder, también contribuiría al fortalecimiento de las oligarquías regionales y que esas oligarquías regionales enmascaran su accionar dentro del estado como que se fuera unitario cuando realmente lo que están protegiendo son sus taipas, sus terruinos. Lo vemos, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Como en Pichich hay un taipa, como en el Guayas hay un taipa, y que los partidos políticos comienzan a repartirse en sus territorios. En Estados Unidos no es así, porque primero... Todavía no. Todavía no, todavía no. Está llegando a ser así por cuestiones... Porque en Estados Unidos hay un quiebre religioso-étnico. Religioso en el sentido de una teología política... Es decir, una inversión teológica de la ideología política. La ideología política en Estados Unidos se ha convertido en religión. Y súmale a esos factores étnicos que está haciendo que Estados Unidos también pueda balkanizarse y quedar en riesgo, ¿no?, de que el Estado central pierda ese poder regulador en la federación. Y que ya los intereses ya no sean intereses federales, sino que los intereses sean netamente regionales. Nosotros tenemos el problema de que los intereses en nuestros países son regionales y no son intereses nacionales. ¿Por qué? Bueno, Miguel Ayuso tiene la teoría de que nosotros somos pueblos, por razones sociológicas, nostálgicos del rey y del emperador. Y por eso nuestra necesidad de tener dictadores. Porque viene a reemplazar esa figura que añoramos. Y que era el que podía brindar orden porque sabían las oligarquías regionales que todos tenían que ser leales al rey. Pues era el rey el que les daba el señoriaje y el control en sus territorios, ¿no? De la moneda, de monopolios, etc. Entonces, este tipo de factores históricos y sociológicos hay que tenerlos en cuenta. Otra razón también es que la estructura del Estado jacobino, que es francés, que bebe de Descartes, que es intentar ver el Estado como si fuera un individuo, ¿ya? Ver el Estado como si fuera totalmente un individuo. Y que posteriormente fue racionalizada en Alemania, con el genianismo unido con el estatismo. Pero bueno, fue el espíritu absoluto que se entroniza en el Estado, ¿no? Y desde el Estado se plantan los ortogramas mediante el cual tiene que hacerse el desarrollo de la población. A nosotros, a los hispanos, no nos cuadra. Porque nosotros no provenimos de la estructura de un Estado racionalizado. Totalmente autónomos o heterónomos, totalmente fragmentados o individualizados. Nosotros somos el imperio. Nosotros venimos del imperio. Nosotros venimos de un cuerpo. O sea, un cuerpo que reunía a distintas entidades políticas, pero la sometía a un solo interés imperial. La sometía a un solo interés imperial. Este es que es una de las razones, creo yo. Había que desarrollarse más esto de aquí. Luis Carlos Martín Jiménez, que es uno de los de la tercera generación de la Escuela de Oviedo, ha intentado explicar esto. Pero ha sido superficial la explicación. Tendríamos que estudiar más por qué no ha logrado, no hemos logrado poder adoptar el modelo del Estado jacobino de una manera satisfactoria. Antonio García Trevijano, sabio Trevijano, consideraba que esto había sido así porque nunca habíamos adoptado el régimen constitucional que garantice la representación territorial estratégica. Esto obedece a una estrategia, ¿no? No es un formalista, sino que la representación territorial brinda a los diferentes segmentos de población en los territorios cuotas de poderes que son redomadas por el Estado y que esas cuotas de poder comienzan a luchar por el control del Estado, pero al mismo tiempo en poderes separados dentro del mismo Estado para que el ciudadano duerma tranquilo, que es algo que los norteamericanos sí lograron hacer, formar su República Constitucional, no jacobina. No jacobina. Sino que es una especie de modernización del feudalismo. Al menos esa era la teoría que tenía Karen Schmidt y que le explica en el, no es el concepto de lo político, es en el, en teología política, al comienzo. Él explica, él precisamente explica que el federalismo, y se está refiriendo en el anglosajón, que intentó ser explicado por el jurista francés Jorariu, era una optimización del feudalismo. Bueno, en legitimidad y ilegalidad también menciona un poco de esto. ¿Qué cosa? En legalidad y ilegitimidad también menciona un poco de este tema. Es verdad. Justo que le he estado revisando. Sí. Pero hay otra cosa. Fíjate que un poco el tema de la balkanización, el caudillismo, que vemos que son fenómenos muy propios de los hispanos, justamente considerando la balkanización del imperio a las repúblicas, se repite en el mundo islámico, en el mundo árabe. Y tal vez en menor medida en África, pero en el mundo árabe es bastante similar. Entonces, tú tienes la figura del califa, tú tienes la figura del sultán, fue en sucesivas de encarnaciones, distintos califatos, controlada a todos los grupos árabes que existían en el mundo árabe, en el medio oriente, en el mediterráneo. Todos ellos podían unir a los clanes, porque ellos son clanes y tribus. Sí. En nuestro caso, no tenemos la cuestión de clanes y tribus, pero sí tenemos sustratos del tribalismo nativo, justamente por cada estado más o menos provenir de una conciliación, de una confederación de grupos nativos que fueron los que se aliaron a los españoles en el momento de la conquista. Un poco los grupos andinos respecto a los grupos que se enfrentaron a los incas en México, todos los grupos que se enfrentaron a los aztecas y que luego se fueron aliando con la nueva España. Y pues así, es un caso interesante porque son bastantes análogos las situaciones de los árabes y de los islámicos respecto a los hispanos. Y también son grupos que no tienen un estado imperial que sea el que guíe como potencia a los grupos de su órbita y de su esfera de influencia. A ver, hay ciertos paralelismos, pero no podemos irnos tan allá porque los países musulmanes, como ellos tienen la UMA, ellos no tienen estado. O sea, estado como un aparato de reacción automático, con una burocracia que tiene procesos racionalizados, al menos como lo entendía Max Weber, ellos no lo tienen. Nosotros sí lo tenemos. Primitivo, mal aceitado, disfuncional, pero lo tenemos. Sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Esa transición entre reino y estado centralizado, en eso estamos. Pero los países del mundo musulmán no lo tienen. Ellos no lo tienen. Ellos siguen teniendo una especie de antiguo régimen disfrazado de estado moderno, pero que no es tal. Lo que hay es que se han utilizado técnicas de producción modernas, incluso burguesas, lo que se llamaría capitalista, para modular esas relaciones de servilismo que aún no existen en el mundo árabe. Pero existe una élite, que es una élite prácticamente de la nobleza. La Arabia Saudita es antiguo régimen, es una monarquía. Y los emiratos también son monarquía. Y si nos vamos a los países del Levante, los países del Levante no son monarquía, pero líderes guerreros son los que controlan el país, sino que es Siria y la familia de Al-Assad. O sea, eran líderes guerreros que se revistieron de una especie de fascismo que era el partido VAC y tomaron el poder, ¿no? Y luego contribuyendo con la Unión Soviética porque era el que les permitía no ser independencia y política exterior independiente. Entonces, ¿tienen ellos realmente los países árabes un estado centralizado con el que podamos comparar con nuestros países? No, el estado de ellos no tiene los alcances, ni la potencia, ni la racionalización que nuestros estados sí tienen, a pesar de que los nuestros también sean disfuncionales y adolecen de las oligarquías regionales. O sea, de que, por último, que la oligarquía sea nacional, o sea, del estado central. Bueno, sería el interés por completo de todo el estado. No para ciertas regiones sí, para otras no darle absolutamente nada porque eso hace que el desarrollo común sea menor, ¿no? Y también el desarrollo de riqueza sea menor. Una de las ideas de Trevijano era que precisamente el sistema de repartición de poder mediante el territorio y de fragmentación del poder en el estado lo que traía consigo era que no se formen oligarquías, sino polioligarquías. Esto aquí él lo introduce de una manera velada porque él decía, bueno, en el peor de los casos que sea una polioligarquía como sostenía Robert Arandal. Entonces, muchos sectores de la sociedad van a tener el poder o van a tener cuotas de poder y dentro del estado van a tenerse que balancear o irse a la guerra y matarse y cortarse el cuello. No les va a quedar otra alternativa. Y como es demasiado costosa la guerra en situaciones así, especialmente la guerra interna es la más costosa, sería preferible combatir políticamente en el sistema electoral y a través del enfrentamiento de poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Y con esto último regresamos a decir, justamente, que él dice que el liberalismo es la internalización de la deliberación a nivel universal. Se delibera absolutamente para todo. La democracia liberal es deliberación, pero llevar a la enésima potencia. Eso lo sostiene él tanto en dos ensayos, en el concepto de lo político, no, en tres. Eso lo sostiene él tanto. Que es sobre la era de las neutralizaciones. No sé si lo has revisado. Estoy revisando... Los que he revisado son el concepto de lo político, teología política... La dictadura. Ajá. Sí, también la teoría del participando y estoy leyendo romanticismo político últimamente, que en ese sí menciona también el tema del liberalismo. Sí, bueno, el liberalismo es verdad. O sea, a lo que se pretende llegar es la democratización de la vida, ¿no? Es decir, que todo sea susceptible de decisión de mayorías y minorías. Y hay cosas que no son decidibles. Por ejemplo, la existencia de una nación, que es una constitución histórica, especialmente el paso de naciones étnicas a naciones históricas, a nación política, es algo que está constituido materialmente por la historia. Tú no puedes decidir ser parte o no de la nación. Eres parte de la nación. Es algo que te trasciende. No es decidible. Hay cosas que no son decidibles. Entonces, esa es una de las razones por la cual los mapuches o Cataluña no pueden por referéndum salirse. Porque el territorio mapuche o el territorio catalán puede ser reclamado por todos los demás chilenos o españoles como territorio propio suyo, por la constitución histórica de esa nación política. Entonces, ya en el antiguo derecho romano había una institución que era, que indicaba todos deben decidir, ¿no? O sea, lo que ataña a todos, todos deben decidir. Ese viene del antiguo derecho romano republicano, previo al imperial. Y es evidente que no todo tipo de cosas puede ser sometido a una decisión de mayoría porque ni siquiera tienes cómo articular el tema que va a ser decidido. Por eso, aquellas cosas que son que son decidibles por mayorías tienen que estar totalmente determinadas cuáles son y cómo las vas a presentar. Porque si no, también podemos someter a mayoría el precio de la luz o el precio del pan. Eso es como si es una cuestión que es realmente es realmente demencial, ¿no? Pero se tiene la idea mítica, es una idea mítica y aquí ya nos vamos a mosca, de que la democracia es poder en las manos del pueblo. La democracia entendía, en un sentido vulgar, no técnico, procesal, ¿no? La democracia en las manos del pueblo es poder y libertad. Y eso no es así. Lo que se termina llegando es precisamente a la oclocracia, que es el desorden total, lo que Hans Hermann Hoppe decía, la masa desfilando por las calles con las cabezas cortadas y con los cadáveres arrastrados como si fuera justicia, cuando en verdad lo que es un sistema oprobioso y miserable que terminará en tiranía o en dictadura, porque de una u otra manera ese desorden tiene que terminar para que haya un orden. Y el orden del tirano es mil veces menos terrible que el desorden. O que el orden de las masas, en donde cada orden es un conflicto con otro. El orden de las masas es que no hay orden. Pero bueno, yo creo que con eso ya terminamos casi o media de diálogo. Yo te agradezco muchísimo, Gustavo. Ha sido exquisita la charla en realidad, así que muchas gracias por haber participado. Encantado, un placer. Cualquier otro rato te llamamos para que realmente te pongas a debatir con algún otro de nuestros invitados frecuentes, porque sería interesante ver eso. Bueno, me imagino, creo que en el canal tienen una visión un poco más de libertarianismo, etcétera. Yo soy más crítico. Yo despiendo la libertad, pero soy más crítico en posiciones dogmáticas, vengan de donde vengan, del liberalismo, del marxismo, del postmodernismo, del tradicionalismo, etcétera. Porque intento tener una aproximación material a los hechos. Desde el realismo político, que es en las coordenadas que yo me muevo, que es realmente el maquiavelismo, Pareto, Mosca, etcétera. El realismo político, sí. O sea, la línea en la que manejamos nosotros es una línea, ¿cómo te lo pongo? Paleolibertaria, paleoconservadora, carlista. Más o menos por ahí va. Yo soy el que más me está metiendo paleoconservadurismo últimamente. Pero mira, ahí es un todo de todos que termina en nada. Entonces, hay que, todo tipo de doctrina o de ideología política tiene que finalmente tener una definición frente al Estado. Porque de lo contrario se quedará simplemente en algo divagante o extravagante, tomando el tema de las generaciones de izquierda de Gustavo Bueno, que es interesante como lo dice. Trevijano refiere a que eso ahí se quedará simplemente en un sentimentalismo ideológico, utópico, que le llama socialdemocracia, que es todo y nada. Y dice, no es ni moral ni inmoral. O sea, no es moral y tampoco inmoral, es amoral. Y sin moralidad no puede haber política. Están intrínsecamente ligadas. La política está vinculada al orden y el orden ya de por sí es moral. Aunque sea el orden de los delincuentes, pero es moral. Yo alguna vez desarrollaba justo los subconjuntos de la filosofía a los cuales pertenece el derecho y partida de esto, la filosofía tienes la ética, en la ética ya viene incluida la política justamente como la ética pública y para la aplicación de la política tienes el derecho. Entonces, hay subconjuntos. O sea, el derecho no puede ir separado de la filosofía, el derecho no puede ir separado de la moral, la política no puede ir separada del derecho de la filosofía de la moral. El derecho vendría a ser el lenguaje no militar de la política. Eso es lo que decía... ¿La tecnología de la política? Sí, es una sociotécnica. Es una sociotécnica de la política. Es una sociotécnica de la política. Así como el idioma también es otra sociotécnica. Es decir, por ejemplo, y esto es muy importante para el tema de la geopolítica de la hispanidad. Nosotros tenemos una tecnología potentísima que hay que desarrollar lo más, que es el español. Lo hablan 580 millones de personas con un altísimo grado de precisión referencial a muchísimas cosas, desde cosas abstractas y concretas, científicas y filosóficas. Hay que utilizar esa tecnología. Alguna vez yo, ya con esto termino, alguna vez yo estaba traduciendo uno de mis ensayos del español al inglés y di cuenta no tengo tantos sinónimos para expresar ciertos conceptos. Por ejemplo, el ejercicio del poder, la diferencia entre Estado, gobierno y ejercicio del poder y justamente soberanía. Es complicado tener que pasar de un lenguaje que no te da tanta diversidad, tanta variedad, que te permite realmente expresar ideas con mucha más claridad, más fluidez que otro que es más limitado. Por supuesto. El español y los españoles somos superiores. Solamente revisar el existencialismo en inglés es pluralmente miserable porque being es ser y estar. Nosotros, en cambio, sí diferenciamos una cosa es ser y otra cosa es estar. Y las categorías a prioristas tienen defectos de referencia si por el ser y estar no puedes partir. Entonces dicen Bill, es uno solo. Ya por ahí. Bueno, esto es una cuestión porque hay una creencia, esto aquí no tenemos cómo demostrarlo, pero podríamos inferir de que el idioma inglés está más vinculado con la precisión tecnoeconómica y de referencia economicista. Entonces, por abaratar los costos entendidos como tiempo, engloban varias cosas en una palabra y una sola palabra significa varias cosas según el contexto de la conversación. Entonces, lo podríamos comenzar en otro momento. Ya es análisis lingüístico, ¿no? Sí, ya es algo más profundo, propio de Pinkers y de Chomsky. Totalmente. Si de ellos es que lo estoy comentando. Gracias, Gustavo. Nos veremos en otra ocasión. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias. Nos vemos. Esto va a colgarse en YouTube también mañana, así que espero que todos lo vean también. Gracias a todos. Hasta luego.